Al igual que los adultos, los niños invidentes necesitan de capacitación especial que les permita adaptarse a la sociedad y poder obtener oportunidades de trabajo. El ejemplo es el uso de la tecnología como las computadoras. Bueno, aquí nosotros les damos clases, tienen varias clases, por ejemplo, tienen clases de lectura y escritura en sistema braille, tienen clases de matemáticas por medio del ábaco, tienen clases de orientación y movilidad con bastón, hay clases de valores, hay de manualidades, tienen clases de computación, también tienen clases de música y también hay primaria y secundaria para los niños que no pudieron estar en la escuela. Las computadoras cuentan con un sistema parlante que los ayuda a entender cómo se usa el teclado, pero además existen impresoras de braille para que puedan ejercitar su lectura. Bueno, pues mira, las computadoras son normales como cualquier otra, no tienen nada en especial, lo único es que se les mete un programa que es el programa JOS, que es parlante, ellos están picando alguna tecla y ya la computadora les dice que, si es alguna letra la que presionaron, les dice qué letra es, entonces ellos aprenden por medio del teclado, pues ellos no pueden usar el mouse y es por medio del teclado, se lo tienen que aprender de memoria todo el teclado. Los niños que asisten a las clases de adaptación son de diferentes edades, esto les permite adaptarse rápidamente a una rutina cotidiana, como pueden ser clases dentro de una escuela tradicional. Y además aparte la impresora sirve bastante porque, por ejemplo, yo les tengo que elaborar material y esa mano, y es muy laborioso y a veces no me alcanza a hacerles a todos, entonces ya teniendo la impresora pues ya haces el documento y te lo imprime pues ya en serie y listo. ¿Qué edades más o menos de niños están? Yo tengo nada más niños desde los cuatro años hasta los quince, ya cumpliendo los quince ya pasan al área donde están los adolescentes y adultos. ¿Qué tan rápido aprenden de la tecnología? Pues son muy inteligentes, aprenden rápido, sí, bastante, sí, no duran mucho. Conocer a la perfección el mundo de los invidentes es una responsabilidad de todos, forma parte de los derechos de adultos y niños con discapacidad. Para Hola Californias, Ada Mitre.